porque necesitas una locación y ahí es donde está el problema. La próxima información tiene que ver con la participación de la Asamblea de la Red de Municipios frente al cambio climático. Se firmó un acuerdo para integrar el Consejo de Intendentes de la Red, justamente esto fue en Mar del Plata, estuvo nuestro intendente y bueno, obviamente que nosotros fuimos a hablar con Mónica Martínez, directoras de Ambiente, que es la que nos cuenta un poco más de estas redes que tienen que ver justamente con la concientización y tomar, en este caso, directivas desde los municipios para mejorar esto del cambio climático. Hace un tiempo que Villa Calofaz forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático y la semana pasada, el viernes y el sábado, hubo un encuentro en Mar del Plata donde nuestra ciudad participó junto a otros 150 intendentes que representan diferentes provincias del país, todos reunidos por el tema del cambio climático, justamente que es la temática central de esta red. ¿Qué importancia tiene para la ciudad formar parte de esta red, Mónica? Bueno, es muy importante porque a través de la red se gestionan un montón de programas y de acciones conjuntas entre municipios para fortalecer todo lo que tenga que ver con las políticas y programas ambientales. Particularmente, ¿cuáles son esas que ya se aplican en Carlos Paz? Bueno, todas, porque la red tiene muchísimos frentes que tienen que ver con energía, que tienen que ver con forestación, con movilidad, con diferentes aspectos y nosotros participamos de todas las actividades y ahora, particularmente este año, hemos sido elegidos para formar parte del Consejo de Intendentes de la red, con lo cual es muy importante el protagonismo que va a tener la ciudad. En esta ocasión, Intendente, ¿usted pudo brindar una charla también? Sí, la verdad que fortalecer un trabajo, yo siempre digo, los equipos son fundamentales en las gestiones públicas y creo que la definición que tuvimos en el 2019 de tener una dirección específica no hace más que marcar un camino que venimos transitando desde el 2011, en el 2011 empezamos a participar de esta red y en definitiva tuvimos la oportunidad de hablar de reservas urbanas municipales, algo fundamental, creo que esto tiene un claro concepto con los orígenes de Carlos Paz Unido, allá muchísimos años atrás alguien decidió que en la vela del lago San Roque había que hacer un gran proyecto inmobiliario y este espacio vigente de Carlos Paz, que luego conformamos Carlos Paz Unido, dijimos el puerto de San Roque no puede ser posible porque ese es un lugar para que disfrute el vecino, esta es toda la costa de Carlos Paz. Y en ese proceso avanzamos sobre regulación de edificios en altura, la intangibilidad de esta montaña, hoy vemos que cada uno de los vecinos sabe qué construcción existe y cuál no, y hace 10 años esto era un crecimiento exacerbado que tenía que ver un concepto económico por detrás, y el trabajo que tenemos Mónica hoy es directora, pero ya formaba parte de ese proceso de defensa de nuestras áreas y avanzar sobre las áreas protegidas norte, la área protegida, más allá que hay algunas cuestiones que tienen que ver también y colindan con lo que es las protecciones que da la provincia en zonas rojas y amarillas, creo que nosotros tenemos un fuerte concepto ambiental, nosotros creemos que esta ciudad debe desarrollarse, desarrollarse significa crecer sustentablemente, que no sean unidades económicas en donde ese concepto de edificio sea lo que prime por un valor, creo que el valor está, el compromiso que asumimos del Estado Municipal para las generaciones que se vienen en nuestra ciudad, y creo que esto tiene que ver en un punto muy importante que es las definiciones que vamos a tomar con el desarrollo del nuevo EGIO, este EGIO casi triplicado, también una lucha de años y años de aquellos que quieren nuestra visa Carlos Paz, entonces en ese sentido creo que participar de una organización de estas características en donde participaron 150 intendentes, pero forman parte de esta, más de 250 municipios de comunidades del país, y tener la posibilidad también de formar parte del Consejo de Intendentes en definitiva es muy positivo para nuestra ciudad. ¿Qué acerca de qué temáticas le consultan los otros intendentes que participaron en esta charla y que fueron parte del encuentro? Hay cuestiones que tienen que ver con la energía, el uso de energía en edificios municipales, reservas naturales, creo que Carlos Paz es pionera en esta cuestión de la regulación normativa, es fundamental y creo que muchos ponen foco en estas cuestiones, esta es la única ciudad donde se han prohibido por carta orgánica la creación de los cantres, siempre ha sido muy novedosa la normativa que se avanza en nuestra ciudad, obviamente hay una cuestión que preocupa a todos los municipios que es la emisión de gases de efecto invernadero, y nosotros hemos avanzado sobre nuestro, ¿cómo es la palabra adecuada? ¿Mitigación? No, la mitigación, nosotros tenemos un inventario de gases de efecto invernadero que es un trabajo también que ha finalizado y estamos con un programa de desarrollo en ese sentido con la directora, así que siempre son temáticos, obviamente Carlos Paz siempre es importante porque todo está ligado además en aquellas ciudades que buscan un concepto sustentable desde lo ambiental pero con una mirada turística, así que siempre Villa Carlos Paz es referente en eso. Bien, ahí estaba entonces también el Intendente contando y hablando un poco de estos convenios, que está bueno que la Municipalidad de Villa Carlos Paz esté participando porque justamente tiene que ver con esto de juntarse y ver, de hacer por supuesto actividades que tengan que ver con el cambio climático, para apagar un poco lo que es el cambio climático. Y vamos a hablar ahora de lo que es el servicio...